Con el propósito de facilitar el pago de la factura de agua y aseo, Empopasto tiene a disposición el servicio de pago por Internet. Este novedoso servicio, que no tiene ningún costo, está a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuenta con la seguridad necesaria y el pago se refleja inmediatamente en el sistema, tal como si se cancelara en las ventanillas de la empresa. El primer requisito es solicitar ante su entidad bancaria la generación de una segunda clave, indispensable para toda transacción que se realiza por Internet. Para iniciar, debe ingresar al portal de la empresa www.empopasto.com.com. Con un clic en el botón Pago de factura, entra a Pago seguro e inicia el proceso. Aquí aparecerá un pantallazo solicitando el código de usuario y correo electrónico. A este último, la empresa le enviará el reporte de su pago. En el paso siguiente se darán a conocer los detalles de su factura a cancelar. En este debe seleccionar el botón Pagar factura. Inmediatamente aparecen en pantalla los detalles de pago y en ella se debe seleccionar la entidad bancaria con la que se realizará la transacción. Automáticamente se traslada a la página de la entidad seleccionada, donde se le pedirán sus datos para autenticarse y así realizar la transacción respectiva. Una vez confirmado el pago, la entidad generará el reporte detallado del proceso. En Empopasto continuamos mejorando para brindarle un mejor servicio.